Jorge, el próximo 23 de junio, el municipio va a entregar los premios atleta a los deportistas más destacados de la ciudad. Sí, en este ir y venir, digamos, de cosas que se van desarrollando en la municipalidad, una de las cuestiones que habían quedado pendientes porque hubo tiempos de pandemia o distintas dificultades, era premiar, más que premiar, reconocer a muchísimos deportistas de las distintas disciplinas que se practican en nuestra ciudad. Y bueno, la decisión, fundamentalmente por el fuerte trabajo que se viene haciendo de la dirección de deporte y el compromiso de todos los clubes, medios que también acompañan y que también los periodistas van a aportar, digamos, su conocimiento con respecto a las distintas disciplinas, nos van a permitir generar este agasajo que de alguna manera, como nosotros planteamos muchas veces, es una caricia hacia el deportista, hacia su familia, que no solamente el deportista hace una cuestión que le genera bienestar por la salud, bienestar por hacer lo que a él le gusta, sino también implica tener una vida que comparte con su familia desde la salud, desde el deporte y eso también contagia. Creo que esto es fundamental, recuperarlo, que es una cuestión también de una política de Estado que vino desde siempre para quedarse, que habían pasado todas estas cuestiones que les mencionamos fundamentalmente por la pandemia y creo que es el momento de recuperarla. Así que, orgulloso de poder hacerlo, se va a hacer en el auditorio de la Unión Obra Metalúrgica, a quienes agradecemos fundamentalmente a Pablo González la predisposición y su comisión directiva para poner en valor el lugar que realmente va a ser una fiesta en la que todos, no solamente invitamos a participar, sino fundamentalmente a reconocer a aquellos que andan trotando, aquellos que andan remando, el que juega al fútbol, el que hace hockey, el que hace todas las disciplinas que tiene la ciudad y algunas que hasta no, que muchos desconocemos y que se practican y que se van a premiar porque no solamente se va a valorar lo que decía el esfuerzo, sino fundamentalmente va a ser también una cuestión aleatoria que implique que otros le puedan generar la participación de las mismas. Verónica, ¿cuántos atletas van a ser reconocidos el 23 de junio? Bien, por lo que juntamos y recabamos información, tenemos cerca de 40 disciplinas deportivas en nuestra ciudad, las categorías son de género, femeninos y masculinos, y vamos a tener ternas de casi 40 disciplinas, así que va a haber 80 ternas aproximadamente y 80 ganadores, 40 femeninos y 40 masculinos. Bueno, esta edición de los premios atleta tiene una modalidad diferente a la tradicional, ¿no? Sí, lo que nos sucede es que cuando nos comunicamos con los deportistas, ellos se quedan con los premios atletas anteriores que teníamos en nuestra ciudad, y bueno, nosotros le dimos otro marco para visibilizar al deportista. La idea de esto es que esta noche o mañana vamos a encontrar en las redes una plataforma virtual en donde vamos a ver todas las disciplinas deportivas de nuestra ciudad, más sus referentes. Estos referentes llegan a la Dirección de Deporte por medio de los clubes, nosotros y de asociaciones civiles y deportistas amateurs. Para poder llegar a ellos, el dispositivo fue, que es lo que más queremos que nos ayuden a difundir y agradecemos, es que nos convocamos a los clubes, a las asociaciones, y cada una de ellas nos envió las disciplinas que tienen, más sus referentes. Por ejemplo, de Humboldt, cada institución deportiva tuvo que mandar sus cuatro referentes femeninos y sus cuatro masculinos, y así todas. Entonces, en esta plataforma virtual vamos a encontrar jugadores de distintos clubes y de distintas asociaciones de la misma disciplina. Diciendo esto, cuando ingresemos a la plataforma vamos a ver todo ese contenido que por 48 horas va a estar abierto por si nos quedó alguien que no estuvo en competencia en 2022 o 2023, porque los premios de atletas son para competencias competidores en actividad 2022-2023, mayores de 14 años y sí o sí villenses. Tienen que estar viviendo en nuestra ciudad. Nos pasa que tenemos deportistas villenses que compiten en Empalme, que compiten en San Nicolás, que compiten en Rosario, también van a formar parte, porque son villenses. Una vez que termine esta etapa, abrimos el canal de votación. Entonces vos vas a poder entrar, por ejemplo, vos con un link vas a poder votar a tu deportista preferido, por así decirlo, o que te identifique. Una vez que tenemos esto, por cinco días de votación, un equipo de trabajo de todos los periodistas deportivos de la ciudad que se recontra, engancharon y se sumaron, que agradecemos también, al Centro de Educación Física y al Profesorado de Educación Física. Y la dirección vamos a formar un equipo de trabajo en donde vamos a formar la terna. De los seis que elige a la gente, por currículum se elige la terna y el ganador. Obviamente que la terna va a ser conocida antes, porque lo vamos a invitar a que participen de la ceremonia de gala. Y el ganador no, el ganador se va a saber en la fiesta. En cuanto a la votación, más allá de la capacidad o el talento del deportista, va a entrar a jugar también su carisma, la cantidad de amigos, porque todo eso hace a la votación, ¿no? Claro, la votación en realidad es para visibilizar al deportista, porque antes solamente veíamos la terna y el ganador. O sea que cada deporte en nuestra ciudad, lo único deportista que reconocíamos o que conocíamos eran los tres ternados. Ahora no. Si bien, obviamente que todos no van a poder ganar, porque tenemos que llegar a la terna, pero nuestros vecinos van a poder ver, van a decir, ah, mirá, él practica handball, esta persona practica fútbol, y también es una apertura a la disciplina, porque en cada casa van a poder saber qué disciplina tenemos en nuestra ciudad, buscar e ir a practicarla. Es un poco eso también, y el principal objetivo de la dirección es este reconocimiento, como decía Jorge, a nuestros deportistas. ¿Qué nos podés adelantar con relación a la ceremonia? Bien, la ceremonia va a ser el viernes, en el auditorio de la UAM, 17.30, van a estar citados todas las ternas y también los familiares o los demás deportistas que se quieran sumar, para dar comienzo a las 20 horas, va a estar transmitido en vivo por la tele. Y bueno, además sorpresa, sorpresa, tienen que ir, tienen que ir. Va a estar muy lindo, estamos trabajando con Marcelo Pellegrini también, que va a estar a cargo de la alocución. Unas cosas súper lindas nos están devolviendo los deportistas y los clubes, yo lo personal agradezco un montón, porque no hay nadie que nos haya dicho algo, nada, todo para construir, y es un gran equipo que no lo estamos haciendo todos, nosotros solo, lo estamos haciendo entre todos. Bueno, Horacio, qué importante recuperar estos premios, ¿no? Sí, la verdad que, como decía Jorge, el tema de la pandemia ha parado muchas actividades, y ahora te encontrás que hay muchos deportistas que vuelven a hacer su deporte, y nos encontramos con muchas mujeres también. Ahora a la par de los varones, ya antes era el premio atleta en su momento, era casi en su mayoría varones, y ahora está muy repartido y vemos que en disciplinas hay más mujeres que varones. ¿Cómo lo vivís vos en lo personal, este regreso de la entrega de premios, teniendo en cuenta la cantidad de deportistas que conocés? La verdad que sí, a mí me resulta muy lindo y muy bueno que se vuelva a hacer esto, este reconocimiento, porque todo el mundo que hace deporte te para, te dice, te da su opinión positiva, y bueno, uno que lo ha vivenciado, que ha estado en su momento, años atrás en alguna terna, participando, también da su forma de verlo, y están todos realmente con muchas ganas de que se vuelva a hacer todos los años como se puso en valor este.